venimos a pasar el día en el parque acuático alfil and park es la cuarta vez que venimos y hoy decidimos compartir con ustedes esta hermosa experiencia pues bueno amigos aquí estamos en el alfil and park es un parque acuático ubicado poco antes de llegar aquí a la ciudad de mazatlán pues lo primero que hay que hacer aquí es buscar una buena localidad un buen lugar donde sentarse pero lo chido de este parque acuático es que pues hay mesas y sillas por todo el parque entonces puedes estar en un lugar un buen rato y ahí te puedes ir a otra parte del parque a disfrutar y así te la puedes pasar todo el día el chiste es disfrutar de todo el parque acuático y no te puse bloqueador pues nosotros decidimos estar en este lugar la primera parte del día están los toboganes muy bonitos más que nada para los niños caliente el agua se siente tibia acuático ah estas venezas » Tienes tiempo dura para encenderla Allá la... ¡Ya está sonando la alarma! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ah! El de en medio Jonathan Tú dices Una Uno, tres Un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me esperaste! ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya ocurrió un accidente. Mira nomás. ¡Qué desgracia, Dios mío! ¡Háblale, Yu! ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? ¿Listo para tirarla otra vez? Dale despacio a ir por el tope. Dale despacio a ir por el tope. ¿Qué pasó, Ana? ¡Ya nos vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se quede a ir, pues. Pues bueno, amigos. Nosotros ya nos vamos a retirar del parque acuático. La verdad que es un parque acuático muy bonito. Muy recomendable. Es muy divertido. El parque está pensado para chicos y grandes. Entonces, adultos y niños. Diversión garantizada. Es un buen parque para... venir a pasar el día con la familia. Y muy recomendable. Échense la vuelta por acá. Mira, mira. No sabe manejar. Y luego, ¿quién le pega los chingazos al carro? Le pregunto y dice que no. Ella no es. Ustedes están las delitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No!